A la calle. Las principales centrales sindicales anunciaron el reinicio de la huelga nacional estatal desde este jueves 6 de junio, en protesta por la intención del Congreso de la República de aprobar la Ley del Servicio Civil. Al banquillo. Comisión de Fiscalización recomendó a la Fiscalía abrir una investigación contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por malversación de fondos. Puro premio. El exmandatario brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, fue declarado por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, como huésped ilustre de la ciudad de Lima, y recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En alza. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Castilla, proyectó que el PBI crecerá más del 6% en los próximos trimestres. Ojalá. El escritor nacional, Diego Trelles, podría ganar, 46 años después de que lo hizo Vargas Llosa, el premio Rómulo Gallegos. Este jueves se darán los resultados.